Muy buenas tardes. No solamente es que sean previsibles, es que son repetitivos, cansinos, hasta decir basta. Saben ustedes que el gobierno de España, con Pedro Sánchez y Pablo Iglesias a la cabeza, ha puesto en marcha una especie de comité de Ministerio de la Verdad para, teóricamente, de detectar bulos en las redes sociales y evitar que estos bulos se expandan. Que los medios de comunicación le den carta de naturaleza. Pero en realidad al gobierno le importa muy poco el tema de los bulos. Lo que el gobierno en realidad lo que quiere controlar es las críticas a su gestión. Saben perfectamente que en la gran mayoría de medios, pues esto no gusta, no gusta la gestión que están realizando. Claro, ¿qué han pensado Sánchez y Iglesias? Bueno, pues nos creamos una especie de comité, de órgano, que revestido de nada, de que vamos a cumplir para velar porque los ciudadanos tengan la mejor información, pues vetamos lo que salga por ahí. Y nada, han empezado a atacar. Y han empezado a atacar, pues a todos aquellos periodistas que han dicho que no a ese ministro de la Verdad. Vallés, Vicente Vallés, Ana Rosa Quintana, Carlos Herrera, Eduardo Vinda. Incluso hasta Antonio García Ferreras ha sido tocado por el digital que Pablo Iglesias ha creado y ha dejado a Tina Buserhan, su ex asesora en Europa. O sea, ustedes imaginan cómo es la cosa que hasta alguien como Antonio García Herreras, que no es sospechoso, el mismo ha reconocido ser un periodista de tendencias progresistas, que ha hablado en contra de ese ministro de la Verdad. Bueno, pues el panfletito digital, la última hora, ya ha puesto su mirada sobre el periodista leonés. O sea, que la cosa, como ustedes imaginarán, desde luego no va en broma. Al que no siga los dictados socialcomunistas, contra la pared. En fin, muy buenas tardes y que tengan ustedes un muy feliz sábado.